... Con un llamado a invertir y a consumir lo que produce el país, el presidente Evo Morales inauguró la Feria Exposición de Sucrefexpo Sucre, la primera de carácter internacional en el campo ferial de El Ajastambo. Gracias a la Autoridad Departamentaria Municipal, quiero decir que ahora tenemos un bello y hermoso campo ferial acá en el sur. Antes solo se hablaba del déficit fiscal, que el gobierno nacional nunca tenía capacidad de inversión, ni capacidad de acceder a créditos internacionales. Gracias al cambio de la marchesa económica, ahora podemos garantizar grandes inversiones, te quedan inversiones, pero también esta clase de exposiciones, ferias, intercambio comercial, nos permite ampliar el mercado interno. En nuestra experiencia, en 11 años de gobierno, ¿qué tan importante ha sido ampliar el mercado interno? Es importante el mercado externo, pero cuando el mercado interno va ampliándose, me quiere decir una reunión con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que el incremento sanario sanario, que los fondos diferentes, permite que haya un movimiento económico interno, y cuando hay un movimiento económico interno, hay mercado interno. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, calificó a la Fexpo Sucre como una vitrina comercial no solo para Chuquisaca y Bolivia, sino también ahora para el mundo. Nostas dijo que la participación de la grande, mediana y pequeña empresa cada vez sorprende con su producción, por lo que destacó que esta feria no solo es una oportunidad de oferta, sino también de un establecimiento de largas relaciones comerciales y respaldo al pedido del presidente Morales de consumir lo nuestro. No podemos decir que hay malas condiciones en Bolivia, somos líderes en crecimiento, ¿no? El problema es que hay trabas que venimos heredando de muchos años, costumbres que tenemos los bolivianos, problemáticas, como lo ha dicho el presidente hoy día, como el contrabando, por ejemplo, la informalidad que nos hace tanto daño que definitivamente tenemos que solucionar y salvar. Y eso es una tarea conjunta, es una tarea de ambas partes, porque creo yo que somos los llamados a llevar adelante esta tarea difícil que es encarar este tipo de situaciones. Y ahí vamos a generar, pues obviamente, las condiciones ideales, pero en ningún caso se puede decir, siguiendo objetivo de que en Bolivia no hay condiciones para invertir, porque si no, no veríamos inversiones como las que estamos viendo ahora, ¿no? 400 expositores en Sucre, 7 países que vienen a ofrecer sus productos, a comprar los nuestros, y eso yo creo que es una muestra de que Bolivia necesita trabajar mucho, eso me queda claro. ¡Gracias!